Con Oscar Martínez Que para que usted pueda seguir teniendo este teléfono Usted tendría que abonarnos una portabilidad ¿Qué dinero habría que pagar? 3.645 Bueno, súper desorbitado, o sea, no tiene que ver nada con lógica ni con nada Yo de todas maneras, como todavía no sabemos cuál va a ser su decisión Yo le voy a cortar el teléfono ahora ¿Que va a cortar usted el teléfono? Sí ¿Y ese es el motivo? Le cuento, porque claro, lo que yo no puedo hacer ahora es que usted, encima de que está usted utilizando una línea que corresponde a nuestra compañía Bueno, pero la línea, como le estoy diciendo, ahora mismo tenemos una portabilidad hecha ¿Usted me entiende? No, no, yo no le entiendo porque no me está usted diciendo nada En ningún momento, bueno, porque el que usted no me entienda, de alguna forma, no sé, me da un poco igual Correcto, lo que sí le voy a decir es otra cosa y ya se lo digo a título personal Ustedes están acostumbrados a salir siempre ganando Porque ustedes en vez de consultar bien las cosas, lo que hacen es marcharse al ahorro de compañías, digamos, baratas en este caso Que les ofrecen este tipo de contratos Y ustedes son tan ignorantes y tan incultos de no consultar que luego les vienen los problemas Dentro de la ignorancia, pues creo que cada uno busca un poco el ahorro de la peseta por donde puede, ¿me entiendes? Correcto, pero también le decimos otra cosa a nosotros de nuestra parte, digamos Es decir, clientes como ustedes, a nosotros particularmente nos sobran Es decir, gente que trae problemas como usted y que nos va a crear... Pues nada, si le sobran los clientes y le sobra el dinero de alguna forma Pues coge usted y busque más clientes o busque más dinero por debajo de las piedras y ya está Sí, pero si yo a usted le entiendo perfectamente, pero usted sabe perfectamente que su actitud ha sido de traidor No, en ningún momento Sí, usted es un traidor, sí, se ha ido usted de una compañía... No me llame usted traidor de alguna forma porque yo en ningún momento no he hecho nada, ¿me entiende? No, no, pero yo no digo que usted haya hecho nada, simplemente usted se ha marchado a la competencia Nos ha dejado a nosotros tirados como compañía que hemos estado muchos años Sí, lo he dejado muerto de hambre, después del dinero que de alguna forma le he pagado durante veintitantos años Lo he dejado en la ruina Son ustedes unos pobrecillos, perdóneme Unos pobrecillos, ¿y usted? ¿Qué es lo que...? Yo le voy a cortar el teléfono, además se lo voy a cortar con ganas porque ustedes no se merecen ningún tipo de favor por nuestra compañía Le cortaba yo a usted, si lo tuviera cerca le cortaba yo a usted algo más que el teléfono No sé a lo que usted se refiere... Pero bueno, vamos a dejar las cosas... No, no, pero le voy a decir una cosa, perdóneme, se le nota a usted, digamos, impotente, se le ve a usted prepotente Impotente, ¿y su padre? A mí me gustaría muchas veces cuando hablo con clientes con ustedes que son ustedes tan incompetentes Yo creo que estoy actuando con bastante formalidad Le voy a decir una cosa, si le tuviera en mi oficina le iba a meter... Me iba a pasar por la piedra Bueno, le iba a meter un tortazo que iba usted a coger la... ¿Un tortazo me va a meter usted a mí? ¿Con qué? Con la mano abierta Con la... ya me va a pegar el tortazo No, son ustedes unos impresentables En todo momento le he hablado con educación para que usted me esté hablando de esa manera a mí Tontarra, me caco en la leche ¿Será posible que gente más palasa hay por aquí, por el mundo? ¿Qué? ¿Se ha terminado de cortar la conversación? No, 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 la estoy escuchando porque estoy grabando esta conversación No, 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 mira lo que le voy a decir A ver si tengo que coger y venir aquí a Yecla No, no, es que voy a ir yo a Yecla Escuche, escuche, tráigase ayuda Que le puedo hacer falta Venga, le voy a... Le corto el teléfono ¡Venga, jefe! Señor, que soy Sidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial Que le estamos gastando una broma telefónica de parte de su hija ¿De acuerdo? Muchas gracias Un abrazo y disculpe por todo lo que le he dicho Venga, vamos a ver Yecla las líneas telefónicas Con Oscar Martínez Reina Sí, muy buenos días Sí El señor don Carlos Roberto Baute Él ahora mismo no está disponible ¿Perdón? Le puede llamar más tarde, ¿de parte de quién? Le llamamos del Ayuntamiento de Madrid Ah, vale Y usted podría hacerse cargo de este tipo de conversación que voy a tener yo con usted Sí, sí Porque a mí me parece que es usted el señor don Baute, ¿no? No, 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 soy asistente, soy venezolano igual que él A mí me da que es usted, pero bueno, de todas maneras usted puede transmitirle esto Vamos a ver, es referente a una situación que queremos hablar con el señor don Baute A mí me podría usted informar de un negocio que tiene el señor Baute ¿De qué negocio? Es una tienda de decoración donde se venden flores, donde se venden ciertos artículos Sí ¿Usted me puede decir qué es lo que se realiza en la parte de abajo de ese local? Es un café Es un café Un coffee bar Es un café bar, bien, correcto Y me puede decir usted dónde está la licencia de esa apertura de ese local Ya eso sí que ya se lo podría usted hablar con él o con su socio ¿Por qué me resulta usted que es usted la persona y me está usted diciendo que no? Bueno, pues es que siempre nos confunden Vale, pues de todas maneras usted comuníquele al señor Baute que vamos a embargar automáticamente desde ahora mismo cuando le cuelgue el teléfono Voy a mandar un coche de patrulla para cerrar ese local Dado a que están haciendo ustedes un servicio de hostelería que no hay licencia de apertura Es decir, la investigación se ha llevado a cabo Yo sé que es usted el teléfono, sé que es usted Bueno, usted siga creyendo lo que está creyendo Sí, no, perdóneme, perdóneme Yo creo lo que tengo que creer porque para eso soy un inspector del Ayuntamiento de Madrid Y le voy a decir otra cosa A mí me da lo mismo que usted sea cantante y que sea conocido internacionalmente Bueno, igual, señor Y sé que me está usted intentando camuflar ese tipo de llamada Pero ha dado usted con un inspector que le va a precintar ese negocio que tiene Y le voy a decir otra cosa Es lo último que podría consentir de usted que me intentara tomar el pelo Yo no le estoy tomando el pelo, señor Lo único que le estoy diciendo, señor Baute, que sé que es usted, que me intenta usted cambiar la voz Bueno, da igual, señor No, no, no Él le llamará en minutos, ahorita estoy ocupado Le pasa un momentito, oiga, oiga ¿Oiga? Sí Buenas, el señor Baute Sí, soy yo Hola, muy buenas Le hemos llamado antes referente a unos problemas que tenemos Estaba tratando de comunicarle, ¿cómo está, señor? Hola, ¿cómo está? Usted es el cantante, ¿verdad? Yo soy Carlos, sí Vamos a ver, Carlos En primer lugar, quisiera presentarme Soy uno de los inspectores del Ayuntamiento de Madrid Referente a unas licencias de un negocio que tienes Sí La persona que se me ha puesto, que a mí me ha parecido que eras tú Pero no sé si era tu asistente Es que también es venezolano igual que yo Y tenemos el asiento bastante parecido Vale, perfecto Vamos a ver, Carlos Los hemos hecho una inspección referente a unas cosillas ahí que tienes un poquito Que las hemos detectado, ¿eh? Sí Te llamo a ti personalmente porque he intentado hacerlo de una manera muy elegante He hablado con tu manager representante Es porque no te quiero dar caña Muchas gracias Porque te estoy diciendo Que si hubiera querido meter mano a fondo a esto Te tienes que marchar del país, Carlos Te lo digo yo Sí No, está claro Entonces, mira, Baute Para que yo no llegue a meter un parte de incidencias como el que tendría que meter Y me he supuesto de meterte una multa Pero gorda, ¿eh? Gorda que tendrías que vender muchos discos, Carlos Sí, muchos discos, muchos muebles Correcto Entonces, yo no quiero llegar a eso Simplemente te voy a decir una cosa Esto es una llamada de aviso Y porque me caes bien Voy a bajar un poquito la mala hostia que tengo Uf, Dios mío, muchas gracias Pero te voy a decir otra cosa, Carlos Sí La única manera que tenemos para suavizar esto Es que mi niña cumple años el sábado Ah, perfecto Y quiero que vayas a cantarla al cumpleaños Sabes, lo único que pasa es que el sábado tengo concierto en Zaragoza No, no, pero yo quiero que vengas a casa Y quiero que la cantes en primicia para ella Porque, Carlos Estoy muy mosqueado, ¿eh? Sí, sí, no te preocupes Bueno, entonces No te preocupes que quedaremos Quedaré con tu familia Comeremos Lo que haga falta No, no, y quiero que cantes porque voy a llevar una orquesta O la llevas tú, la llevo yo Porque yo tengo la orquesta del Ayuntamiento de Madrid, ¿sabes? Porque yo hablaré con Gallardón Y que me mande la orquesta que tenemos del Ayuntamiento Te voy a pasar de todas maneras con mi secretaria Para que te diga cuándo nos vamos a ver a puerta cerrada tú y yo Para hablar de estas cosas, ¿eh? Perfecto Te paso con mi secretaria Tengo ganas Baute ¿Qué? Esto es Atrévete Este es el programa de Cadena Díaz Baute Que les deis por detrás Baute Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Díaz ¿Cómo estás? Yo estoy temblando Bueno, Carlos, un abrazo a los dos Y gracias por todo Chao, chao Muy buenos días Quisiera hablar, por favor, con el señor don Pedro Santos Soy yo Hola, muy buenos días Le llamo de las oficinas del Atlético de Madrid Bueno, muy buenos días Me voy a presentar Mi nombre es José María Pecino García Soy el responsable del departamento de socios Hay aquí una reclamación o un problema referente a los 25 años de entrega de Insinia de Plata Vamos a ver, ¿qué es lo que ocurre? Porque a mí me han dejado una nota y quisiéramos bajar Pues vamos a ver, lo que ocurre es que yo recuerde Yo no me he dado nunca de baja de socios Mi hermano creo que sí que se dio un año de baja Un año de baja Es una situación un poco comprometida y bastante, digamos, difícil de solucionar Y entonces usted tendrá que comprenderlo Si usted es del Atlético de Madrid, pues tendrá que comprender que nosotros ante una duda como esta Pero si yo no comprendo Pero yo también ustedes entiendanme Que sí ha sido un error porque mi hermano se dio de baja Y al coincidir apellidos, que yo creo que yo lo ha chacuado Aquí usted no ha cumplido los 25 años La exinia del Atlético de Madrid No se la voy a dar A mí me tenéis que demostrar que yo me he borrado del club Es que es lo único Porque yo tengo un papel que me habéis mandado por faz Que lo primero no está firmado por mí Bueno, eso habría que comprobarlo si está firmado por usted o no Bueno, por eso le estoy diciendo Ya, pero lo que no podemos hacer tampoco es ni hacer las normas del club Ni usted ahora se siente usted con la situación Ya, perdona, que yo le estoy diciendo las normas del club A mí también el club me tendrá que demostrar Que a través de... Porque eso tendrá que asegurar como que yo he pagado todos los años a través del banco, ¿no? No, es que le veo ya un poquito subidito a usted también Y voy a le decir una cosa No, no, perdone, es usted que se ha subido usted primero de tono Que le veo nada en la insinio No, es que me está subido primero de tono No, no, es que me... Primeramente... Ya, perdone usted No, perdóneme usted a mí que me está usted subiendo el tono Y a mí no me gusta que me suba el tono nadie Yo quiero que el club me demuestre De que esa firma no es mía Y que me demuestre el club Que yo en realidad me he borrado Vale, primeramente el club no le va a demostrar Porque usted no tiene, digamos Es decir, usted no es un socio, digamos, bid dentro del club Como para que le demostremos cuentas internas dentro del club No se pongan ustedes tan chulos Pero, oiga, qué chulo Usted ya, usted es el responsable de socios Sí, el responsable ¿Usted es el responsable de socios? Sí Vale, pues... Espera, 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 no Espera un momentito Espera un momentito Porque estoy aquí con... José Luis, mira Estoy hablando con un socio, un impertinente Y un mal educado No te puedes imaginar Perdón, oiga, eh, 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 eh Oiga, de impertinente y mal educado Me disculpa, por favor, que estoy hablando con un compañero Yo me llamo usted mal educado Me disculpa un momento, por favor Que estoy hablando con mi compañero Un momentito Estoy hablando aquí con un chulo Que no te puedes imaginar Que me está hasta amenazando Es decir, le... No, le voy a echarle Pues el agilipo ya es el tío Y... Oye, manda de... No, este es lo que vamos a hacer Le vamos a echar del club Ya está Nada, nada, le rompo la ficha Y le mando fuera ¿Qué va a romper usted a mí la ficha? Porque tengo el poder para hacerlo Porque tengo el poder dentro del club O sea, usted deja que ir a romperme A mí encima la ficha del club De la eléctrica Cuando llevo 25 años Sí, sí Y le pongo en la calle Sí, ¿qué pasa? Pero bueno, oiga Si es que a mí los chulos A mí los chulos El que manda aquí en el club Soy yo en el departamento de socios ¿Quién está faltando este respeto? ¿Pero quién está escuchando la conversación Aparte de usted? ¿Eh? Escuchando la conversación Aparte de mí ¿Quién está escuchando? No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Pero quién es su hijo? Es su hijo Pues su hijo de momento Ya no va a ser socio del club A ver si ya se le bajan a usted los humos Ya ya hablaré yo con el club, ¿eh? Perdón No, no, no Escuche, escuche, escuche Todos los familiares o amigos que haya En relación a usted Me los voy a echar del club del Atlético de Madrid Por chulos Me viene de otra cosa Si esto me lo dice usted a mí Dentro del estadio Acoyejas Ah, que me corra usted Si me acoyejas Sí Pídame disculpas Si quiere usted Si quiere usted ¿Qué he pido todas las disculpas? ¿Qué he pido todas las disculpas? Bueno, pues dígalo Si yo no me he puesto con usted En ningún momento Como usted me está diciendo Vale, vale, vale Pues vamos a Vamos a calmarlo entonces A ver Dígame Aleti, Aleti Porque te estamos gastando una broma Desde el programa Atrévete de Cadena Dial Soy Isidro Montalvo Y te la hemos calzado Pero con simpatía De parte de tu hermano Que me borre la piedra ¿Qué sería? Vamos, matarme Vamos, matarme Bueno, pues un abrazo muy grande a los dos Venga, gracias Venga, hasta luego, José Un abrazo Vamos a ver el Saleti Con Oscar Martínez